¿Algún sentimiento especial, Luis, ver otra vez el equipo tan cerca a primera división? Pues obvio que sí. Estoy, aunque no lo creas, yo creo que igual de nervioso que todo el cuerpo técnico, que los directivos que tan buen trabajo han desarrollado y con la esperanza fija y con bases sólidas de que podemos llegar a subir a primera división. En un fútbol golpeado en Guadalajara con Chivas y con Atlas, la gente como que se ha identificado y está tratando de buscar refugio que lo podrían aprovechar muy bien. Cuando apareció el equipo de Universidad de Guadalajara en primera división, que fue en el 74, precisamente estaban a la baja equipos como Chivas, como Atlas y el mismo Jalisco, que todavía estaba en primera división. Y al tener un gran equipo, que contrataron jugadores de muy buena calidad, el equipo convocó a la gente y se reflejaba en el estadio. Entonces se nota que la Universidad de Guadalajara tiene poder de convocatoria. Yo creo que la mayoría de los jaliscienses ha pasado por la máxima casa de estudios, llámese preparatoria, facultad, lo que sea, y eso hace que se identifiquen con los colores. Entonces, estando en primera división, creo que podemos volver a convocar a toda esa gente.